¿Cómo están bro? Bienvenidos a otro de mis videos, como siempre trayéndole su dosis diaria de WoW. Como sabrán hace poco tuve una presentación en el evento de MassGamers Peru, pude hablar un poco sobre el juego de WoW, aunque así no fue la mejor presentación, creo que fue genial conocer a muchos de ustedes en persona y poder hablar un rato de la historia del juego también. Por supuesto hice un directo con la cámara el día de ayer, si mal no recuerdo fue antes de ayer, y por esto mismo también inicié las grabaciones en mi segundo canal, Danche Juega, donde estaré haciendo todo tipo de videos, pero con suerte subiendo videos diarios de diferentes juegos. Así que muchas gracias a todos ustedes mis brochachos por el apoyo en este evento y espero hacer cosas más geniales en el futuro. Pero pasando ahora sí al video, a lo importante mis brochachos, una de las noticias más geniales del mundo de WoW, que ha sucedido hace un tiempo y no pude cubrir porque andaba ocupado con todo esto del evento, es obviamente la mascota de Val, esta pequeña cabra demoniaca que ha sido descubierta por todos los bros que andan tras los secretos de WoW. Para poder conseguirla la cosa es relativamente fácil, al menos desde un punto de vista en el que simplemente tenemos que viajar por los mapas. Primero que nada tenemos que encontrar unas pistas que están regadas por las islas de Kultiras, por Sandalar y también por las islas quebradas, siendo la primera pista en el corazón de la oscuridad de Nazmir. Aquí debemos ir al centro de la zona donde veremos una nota que al parecer pues está en la parte superior de la ciudadela, pero para poder llegar ahí podemos utilizar un parapente goblin y las coordenadas son exactamente 51-59. La nota nos dirá lo siguiente, empieza en el comienzo. Después de esto nos dirigimos a las islas quebradas, donde antiguamente estaba el orco Draxul. La locación es de 37-71. Aquí veremos una pista más, la cual es una piedra con un color claro y nos dirá lo siguiente, una piedra ordinaria, nada especial en todos los sentidos. Luego nos dirigimos a Boralus, a las coordenadas de 49-40. Aquí simplemente encontraremos una cueva secreta donde vemos otra de estas piedras ordinarias, donde tendremos que interactuar con ella. Su color es un poco más oscuro, así que puede y se complica un poco más verla a primera instancia. Luego nos dirigimos a Atal Dazar, en Zuldazar, donde tendremos que ir a la versión de esta zona que no es la misma mazmorra. Pero para entrar, la cosa se complica un poco, así que les recomiendo ver el video de a continuación. Y es así mis bros, como encontramos esta cueva secreta y por ende la siguiente pista. Luego nos dirigimos a Druzbar, a la zona de Gol Osir. Las coordenadas son exactamente 35-56 y encontramos una cueva secreta que está dentro de una cascada en lo alto de una montaña. Aquí veremos una especie de estatua, un ídolo típico de las brujas de Druzbar, y en uno de sus ojos vemos la siguiente pista. Luego nos dirigimos al refugio Tortaka en Boldun, donde simplemente desde donde se encuentra el maestro de vuelos tenemos que bajar hasta el punto 63-21. Debajo de un árbol veremos una cueva pequeña donde hay un enemigo élite y cerca a él está la siguiente pista. Luego nos dirigimos al Valle Canción Tormenta y localizamos una entrada en una cueva en el punto 65-11, la cual está un poco camuflada por unos árboles que están cerca. La piedra, la pista en sí, está exactamente cerca a un cuerpo de agua en el punto 67-12. Luego de esto nos vamos a los mares del sur de Nazmir, donde tendremos que nadar al punto de casi caer en la extenuación. Hay varias formas de mejorar tus posibilidades y de no tener problemas con esta pista, consiguiendo por ejemplo un festín de peces, la cual nos aumenta la velocidad de nado o posiciones para respirar bajo el agua. Pero la cosa es que tenemos que llegar a un barco hundido en el punto 547. Aquí veremos la piedra, la pista, en una de las ventanas del barco exactamente debajo de una imagen de una calavera. Luego nos vamos a Boralus nuevamente en el punto 37-80, donde vemos esta referencia clara a lo que fue calabozos y dragones. Y aquí encontramos cerca a unos barriles la siguiente pista. Luego de esto nos vamos a Druzbar, al punto 17-6, donde estaremos cerca al faro del lugar y veremos bajando la montaña una cueva cerca donde estará la siguiente pista. Luego nos dirigimos al estrecho de Tiragar, cerca a la residencia Kennings. Aquí encontraremos una cueva en el punto 75-70 y es quizás una de las piedras a encontrar más difíciles de todo esto, ya que estaremos siendo atacados por muchos enemigos y es posible o al menos más que seguro que mueran al menos una vez. Pero dentro de la cueva encontrarán la siguiente pista y podremos seguir con el viaje, lo cual nos lleva de nuevo al estrecho de Tiragar, cerca a las cataratas del lugar. Esta está localizada en el punto 80-19 y necesitarán un poco sus habilidades para escalar para llegar a uno de los puntos más altos y entrar a la cueva que está dentro. La pista está perfectamente escondida debajo de unos pergaminos y con esto ya tendremos 10 pistas. La onceava se encuentra otra vez en Boralus, de nuevo en la locación 10-80, en esta cueva debajo del agua cerca a Boralus y encontramos pues una pista debajo de unas algas que nos complicarán mucho la visión. Aquí podrían usar quizás un juguete de reducción de tamaño y se les facilitará mucho la cosa. Y por último nos dirigimos nuevamente a Boldun, específicamente fuera de la costa de esta zona, de nuevo jugando con la fatiga de nuestros jugadores. Aquí les dejo un video de cómo llegar a la zona en específico que se encuentra en el punto 55-10 en el mapa de Sandalar, fuera de la zona de Boldun. ¡Gracias! 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 Y listo mis bro, ya tendremos todas las pistas que de cierta forma completan un anagrama. De esto se reconoció una frase la cual nos dice De vuelta al trabajo. Esta frase fue buscada por muchos personajes del mismo fuego para ver cuál coincidía con esto y terminó siendo el personaje llamado como Kurthuk el Despiadado, localizado en el punto 6222 en el Draenor alternativo en la zona de Cresta Fuego Glacial o el Frostfire Ridge. Cerca de este punto hay un volcán y dentro de él encontramos al mismo Val en persona. Tendremos que matarlo para poder reclamar la recompensa, pero al parecer este está muy pero muy fuerte. Pero hay un pequeño secreto aquí también y es que si tienen a la mascota de Uuna, esta pequeña Draenay que encontramos en Argus, la vida, la fuerza de Val se reduce drásticamente. Eliminándolo es como obtendremos por fin la mascota de esta cabra demoníaca y por fin toda esta travesía habrá terminado. O al menos es lo que parece, ya que el mismo Val nos da otras pistas, nos abre a otras misiones, a otras cadenas que ya se las voy a contar más adelante en otro video y que nos dan otra recompensa de lo más genial. Al parecer toda esta cadena, todas estas pistas eran porque muchos creían que nos llevarían a la recompensa de la montura de la mente colmena, esta genial medusa que se ve súper OP, pero que parece fuera retirada del juego. Los mismos desarrolladores prometieron que no va a ser el fin de estos secretos y que encontraremos muchas cosas más dentro de WoW. Pero sí será, creo yo, el fin de este video, mis brochachos. Creo que es genial ver este tipo de cosas más y más dentro del juego y estos secretos pues que creo nos recuerdan a los juegos de la vieja escuela donde siempre andabas descubriendo cosas nuevas o pequeños guiños dejados por los desarrolladores. Pero dígame usted, mis bros, qué opinan de toda esta cadena, todas estas pistas que tenemos que encontrar para poder conseguir a la mascota de Val, que creo yo está súper genial. Quizás hay que tener mucho tiempo libre, pero creo vale la pena. Como siempre, déjeme abajo todos sus comentarios que puede y salgan en el próximo video y también mandar un enorme saludo al bro del día quien es Miguel Maravilla. Muchas gracias por el apoyo de siempre y por supuesto un enorme abrazo a mis sponsors, mis brochachos que hacen donaciones por medio del Patreon y los directos en YouTube y ayudan a este sueño de darles, de brindarles videos diarios sin falta. Muchas gracias de verdad, mis bros. Y antes también de irme, avisarles de nuevo, recordarles que como ya sabrán, he hecho este último directo utilizando una cámara y a muchos me conocen en persona también y ahora mismo estoy empezando pues a subir videos también en mi segundo canal de Danche Juega. Hoy mismo he subido un video de The Walking Dead y estaré jugando, o al menos esa es la idea, un videojuego diferente todos los días. Así que les dejaré un link directo al último video y espero me apoyen también mis bros en este nuevo proyecto. Ahora sí, mis brochachos, me despido y sigan siendo igual de geniales. Chau.